Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí en mi casa les cuento que hoy me toca cocinar. Estoy haciendo unos camarones en salsa estilo peruano. Miren, con mantequilla, tomatito, cebolla, guisito. Aquí ya tengo mis camarones descongelados, pelados, sin cola, están peladísimos. Aquí le voy a poner un poquito de salsa mostaza, un poquito de salsa inglesa, un poquito de pimienta negra, un chincito de sal natural y un poco de nana jagria. Estamos haciendo la cena hoy camarones en salsa. No se llaman camarones de la diabla como le llaman, pero no. Como unos enchilados de camarones. Les voy a poner todos los videitos míos. Ahora voy a echar los camarones a la cazuela. Ya les voy a enseñar cómo van a quedar. Ya hirvió el tomate, la cebolla. Miren, 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 miren. Miren, ahora hay que moverlo suavemente. Vamos a revolverlo. ¿Lo están viendo, chicas? Vamos a revolverlo, miren. Suavecito, suavecito, suavecito. Eso tiene mantequilla. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Ok? Ahora, que se frían un poquito solitos. Aquí tengo mi frío. Un desastre, pero bueno, ahí procuro de ver un poquito mejor. A mis hijos que no comen camarones, pero les voy a hacer unos frijolitos fritos. Miren qué rico. Hice un poquito de sopita de frijoles. También muy rica. Les voy a enseñar, les voy a mostrar. Miren la sopita de frijoles, qué rica con huevito, cremita, chiltomita, cebollita. Aquí está lista la sopita de frijoles. Con el arrocito la hace mi esposo, porque yo arroz no puedo hacer. Me queda malísimo. Pues hay que compartir también, ¿verdad? Todo. También el hombre tiene que cocinar, no solo la mujer. Imagínense ustedes. Hay gente que dice, no, tú no cocinas. ¿Cómo? Claro que cocino. No sé hacer comida, es exótica, pero hay cosas que no sé hacer. Pero yo procuro. Miren mis camaroncitos, vamos a cambiar un poco la cámara para ese lado. Miren mis camaroncitos cómo vamos. Vamos a cambiar la cámara. Vamos a cambiar la cámara, Claudia. Miren, 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 miren. Ellos mismos se están cocinando. Miren lo que rico. ¿Lo vieron? Bueno, chicas, un saludo de mi casa. Buenas tardes, happy friday. Hoy el cuerpo no sabe. Con calma, si maneja no toma y si toma no maneja. Ok, aquí en mi hermosa casa. Les mando muchos saludos. Ya, esperando a mis hijos que vengan de la escuela. Pero bueno, todo bien, gracias a Dios. Casa ordenada, mujer de la vida. Los quiero, bye.